Primo, ya me llego el paquete, mire Pantalón de mi mujer Las botas, ah, están chingonas La bota cuadra, ah, ay Hasta me corte Chingonas las botitas, eh El de Fante Aquí están los perrones El cinto de Vega Y el de Ruiz Me quedo chingone, ahí por los que quieran Renar su cinto con Palabatería Camila Eh, chulada de fajos, mire No se podía destrabar, pero ya Ahí quedó El de Vainas El de Quimera El nombre de Jaime Uno de Punte de Diamante El apellido Vega Y otro más de San Judas Está chulada Ahí estamos, a la hora del primo Gracias Gracias, gracias por todo Gracias, gracias por ver el video